de la universidad. Seguimos en nuestro tiempo, gracias por acompañarnos. En esta sección de entrevista es un gusto contar con la presencia de nuestra belleza universidad dos mil quince, Jacqueline Peña, universitaria del área de ciencias sociales y humanidades, ¿no es así? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Jacqueline, háblanos un poco qué se siente ser nuestra belleza universidad después de un largo proceso de preparación y bueno, una competencia con otras universitarias. Pues es un orgullo porque nunca esperé pues llegar a ganar. Fue una preparación que duró aproximadamente dos meses y pues nunca lo imaginaba, realmente no estaba en mis planes ganar y tener todos esos proyectos que siguen, pero considero que es muy importante y he crecido mucho junto con esto porque pues representar a nuestra máxima casa de estudios, pues qué orgullo, ¿no? Así es, con esos valores que dices tú o con lo que has aprendido, ¿cuáles son los valores que más se destacan en una competencia como esta? Considero que todos los valores son muy importantes tomarlos en cuenta, porque son, es tu formación, ¿no? Como mujer, como estudiante, como participante de, de, de en este caso, pues nuestra belleza universidad, pero la responsabilidad, la honestidad, y pues echarle muchísimas ganas, creo que es, es muy importante nunca darse por vencido y mostrar que, que la mujer universitaria, pues es capaz de todo. Estos eventos inician desde el área académica, desde que se hace el certamen, pero una vez seleccionada para representar a tu escuela, háblanos cuánto fue ese proceso, cuánto duró la concentración, los ensayos, entre otras cosas. Eh, cuando comenzó yo soy de sociales y humanidades, este, duró aproximadamente un mes, eh, fue muy poca la preparación, puesto que, pues teníamos que asistir a clases y acomodar los horarios, pero, y, yo quedé de suplente, de hecho, no fui ganadora de, 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 de mi unidad, sin embargo, me dieron el pase a nuestra universidad, y pues yo estaba muy feliz, porque era mi objetivo, ¿no? Eh, decidí participar, dije, bueno, una experiencia más, porque no, eh, siento que cada oportunidad debemos aprovecharla, porque esto conlleva a que te, se te abran muchísimas puertas. Exacto. Entonces, es muy importante que la gente te vaya conociendo, que vaya conociendo de dónde vienes, tus valores, qué puedes hacer, de qué eres capaz, y para eso están estas oportunidades. Entonces, eh, después de esto, decidí entrar a a nuestra universidad, y como ya lo mencionaba, duró dos meses, eh, estábamos en el hotel de nueve, la nueve de la mañana aproximadamente, bajábamos a desayunar, eh, ensayos, en zapatillas, todo el día, nada más descansábamos para comer, y seguíamos ensayando, y ya está en la noche, otra vez a descansar un poquito, porque teníamos que ponernos a hacer las tareas, o trabajos que teníamos que entregar, arreglar, eh, cosas que nos hacían falta para los eventos que, que venían, que era la presentación y la final, y este, pues así fue, más o menos, todos los días fueron muy pesados. Nunca las dejaron descuidar el ámbito académico en la universidad. Jamás. No, jamás. Lo llevaron siempre de la mano. Sí, siempre estuvo llevándose de la mano, de hecho, nuestros coordinadores, nos estuvieron diciendo que exclusivamente para, para la escuela, no había problema, o sea, alguno, podíamos ir a hacer nuestros exámenes, entrega de trabajo, si había una materia que no nos daban, eh, permiso para salir, eh, lo teníamos por parte de ellos para poder asistir a esa materia. Muy bien. Y en estos eventos, bueno, el de Nuestra Belleza Universidad, se destaca que no solamente se busca la belleza. Exacto. De una mujer universitaria, sino buscar ese complemento que tenga la federación para. Así es. Realizar algunas actividades. ¿Cuáles son las actividades o proyectos que se van a trabajar en conjunto con Nuestra Belleza Universidad y FEWAN? Por general, pues generalmente es, son proyectos sociales, este, como hace poco, de hecho, cuando estuvimos en concentración, asistimos a uno que fue del Día Internacional de la Madre Tierra. Estuvimos trabajando con niños y pues fue muy padre porque nunca habíamos tenido esa experiencia de trabajar, haber trabajado con niños, e incluso colectamos croquetas para, para la asociación Viviendo con un amigo. Y de este tipo de actividades, ¿no? Fuimos, y son actividades que te ayudan muchísimo a crecer porque hay veces que no conoces de, de instituciones o, o de organizaciones que pertenecen a FEWAN. Y es padre conocerlas y apoyarlas y difundir, ¿no? Que es lo más importante. Para todas tus compañeras universitarias, ¿qué consejo les puedes dar para que se animen a participar en estos tipos de eventos? O bueno, en actividades también que se lleguen a realizar. En actividades deportivas, culturales, lo que sea que provenga de la Universidad de Nayarit y de FEWAN, es muy importante participar porque te abren las puertas, como, como te lo mencionaba, es, es, este, una oportunidad más donde te puedes destacar como estudiante, como persona, y donde puedes crecer. Entonces, creo que es muy importante tomar esas oportunidades y, y, y llegar a los demás y decirles, sí se puede, no tengas miedo, o sea, todo va a salir bien. Yo no sabía absolutamente nada y llegué y hice lo mejor que pude, lo disfruté, más que nada, y, pues, se vieron los resultados. Yaqueline, pues, muchas felicidades. Gracias. Y, bueno, bienvenida como nuestra belleza universidad que nos va a representar del dos mil quince al dos mil dieciséis en todos los eventos, actividades como ya nos, nos ha mencionado a través de la Federación de Estudiantes y eventos también que tenga la Universidad Autónoma de Nayarit. ¿Algo más que te gustaría agregar? Pues, que se animen para el próximo año, es muy padre la, la experiencia, el aprendizaje, las amistades que, que te conlleva a a este evento, y, pues, agradecer a la Universidad Autónoma de Nayarit, a FEGUAN, y, y, pues, a nuestro rector, y a usted, por supuesto, por darnos el espacio, y eso, sí, muchas gracias. Muchas gracias y muchas felicidades nuevamente. Muchas gracias. Esta ha sido la sección de entrevista, los invito a un breve corte informativo universitario, esto es nuestro tiempo.